¿Los comunicadores y relacionistas podemos intervenir en esa transformación de las ciudades latinoamericanas? Bienvenidos, hoy mi invitada es Ana María Suárez, ella es profesora e investigadora de la Universidad de Medellín. Pues Ana María, qué placer tenerla acá. Gracias Paola, gracias por la invitación. Y comencemos respondiendo un poco esa primera pregunta, ¿qué tanta incidencia tiene el perfil, los comunicadores y las relacionistas en esa transformación de las ciudades latinoamericanas? Podemos decir que hemos tenido un perfil muy operativo, pero que en los últimos tiempos, con la llegada de tanta inversión extranjera a nuestras ciudades, se han generado unas nuevas dinámicas en ellas mismas, en las urbes, dinámicas que vemos representadas en los megaproyectos de infraestructura para transformar las ciudades atractivas para el turismo, en la movilidad, las altas congestiones que tenemos, es un problema que compartimos casi todas las ciudades latinoamericanas, pero que a la vez esto genera problemas en las organizaciones. Cuando un ciudadano tiene problemas para transportarse a la empresa, llega en unas condiciones no muy favorables a trabajar. Además de eso, la informalidad. Tenemos un porcentaje demasiado alto de empleabilidad en la informalidad y eso lamentablemente también afecta la situación que se vive en el cotidiano vivir en nuestras ciudades. Por eso los profesionales y relacionistas corporativos no podemos ser ajenos de propuestas para enfrentar esas problemáticas. ¿Cuáles deberían ser esos retos que debemos enfrentar los profesionales enfocados en el área de las comunicaciones y las relaciones públicas si queremos intervenir o participar en esa planificación de las ciudades? El mayor reto es vivir permanentemente leyendo la realidad, leyendo la situación que se está viviendo, atendiendo las demandas cada vez más inmediatas, cada vez manifiestas de una manera más directa tanto a la institucionalidad pública como a las organizaciones privadas. Y la lectura de esa realidad tiene que hacerse desde diferentes áreas disciplinares que permitan comprender que no no solamente cuando se genera una crisis para la organización, nosotros debemos actuar para contener la crisis. Todo lo contrario, debemos pensar anticipadamente, estratégicamente, pero equilibrando los intereses. No podemos continuar con un rol conservador siguiendo, defendiendo solo los intereses de las organizaciones productivas. También nosotros necesitamos conciliar con la ciudadanía, conciliar con los ciudadanos que a la larga son los empleados de las organizaciones en las que nosotros en buena parte nos desempeñamos. Ana María, si miramos y pensamos un poco en ese pensum del comunicador social, podríamos hablar como de una mezcla o de un mix entre esa comunicación para el desarrollo, entre ese entender la comunidad y esas relaciones públicas y esa comunicación organizacional que permita de alguna manera intervenir en esa dinámica que está teniendo la globalización. Nosotros en la universidad debemos hacer permanentemente investigación y lectura del desempeño de nuestra profesión. Con los egresados, con los profesionales en ejercicio, estamos revisando la profesión de manera introspectiva, pero para mirar también cuáles son las necesidades de ajuste en los planes de estudio. En comunicación y relaciones corporativas o en comunicación social, siempre la realidad nos va a enfrentar a nuevos retos para nuevos aprendizajes, pero también podemos innovar. Los comunicadores y relacionistas estamos llamados a innovar y la innovación solo la podemos hacer mediante la investigación. Uno de los retos también que tenemos es responder a esas demandas de la ciudadanía en nuestras urbes con investigación permanente actualizada y para eso las redes sociales también nos están sirviendo mucho. La actualización tiene que ser constante, pero solamente leyendo la realidad de la ciudad, la realidad de nuestras naciones, incluso de nuestros bloques integrados, nuestro continente integrado, podríamos nosotros tener una mejor respuesta, más proactiva, más estratégica, más acorde con las necesidades de la sociedad, no solamente las organizaciones. El paradigma ese de los profesores aislados de la realidad o los docentes aislados de la realidad, de alguna manera la universidad en la que usted labora, la Universidad de Medellín, viene trabajando de una manera muy activa en ese tema de la investigación, de estar leyendo la realidad precisamente para acercarlos. Cuéntenos un poco de esas investigaciones, Ana María, que aportan hoy desde esa mirada global, ustedes como miembros de la PRSA, ¿no? Sí, nosotros somos acreditados por la PRSA, la asociación más grande de relacionistas públicos en Estados Unidos y en el mundo en general. Pero esa investigación nosotros, con investigación aplicada, estamos tratando de generar también teoría leyendo nuestro contexto. Para eso, tenemos que estar atentos, por ejemplo, a nuevos roles profesionales, acorde con nuestra situación, tanto económica, política y, obviamente, acorde con nuestra cultura. No podemos seguir copiando teoría para una realidad totalmente diferente de la que se produjo esa teoría. ¿En esta realidad que estamos viendo, en esa modificación, digamos, del quehacer del egresado, del quehacer del profesional en esa área? Nosotros, por ejemplo, tenemos que enfrentar en este momento la situación económica que vivimos. Medellín, por ejemplo, tiene una alta inversión en la transformación urbanística de la ciudad con el fin de atraer el turismo, pero el turismo también conlleva otro tipo de problemáticas. Entonces, los grandes eventos, los mega eventos, se convierten en una oportunidad muy importante para las ciudades, para la internacionalización y para producir nuevos negocios, pero también genera un tipo de problemática que no solamente la administración pública tiene que atender. La ciudadanía la sufre, la vive, pero las organizaciones privadas tienen que contribuir a atender esas situaciones y contener muchas de las problemáticas. Entonces, tenemos que leer permanentemente las comunidades migrantes, tanto migrantes nacionales como migrantes internacionales. En este momento están llegando muchos inversionistas. También están llegando ciudadanos de otros países por sus conflictos en los países vecinos y vienen a buscar oportunidades, entonces a competir con nuestros profesionales y nosotros no podemos desconocer esa dinámica global. Mal haríamos en rechazar, en negar, en cerrar nuestras fronteras a esos retos. También tenemos que estar leyendo permanentemente la voz de la ciudadanía. Las movilizaciones sociales no son un problema a contener, son problemas a prevenir con una buena lectura de lo que está reclamando, de lo que la gente está diciendo y para eso nosotros como productores de información y además de los discursos corporativos también debemos moderar esos contenidos de manera que podamos leer lo que la gente, los ciudadanos están necesitando y lo que las organizaciones públicas y privadas estamos respondiendo a ellos. Nosotros tenemos que reconocer el tema de la diversidad y como leer la oportunidad que tenemos en el país de atender esa diversidad con respeto como una forma de evolucionar también a esa ciudad global, a esa ciudad internacionalizada que estamos pretendiendo. ¿Podríamos decir entonces que el comunicador y el relacionista corporativo, comunicador organizacional debería estar pensando en este momento en cómo intervenir, liderar, proponer esos procesos de cambio en la sociedad? Sí, ese es el pensamiento estratégico. Yo creo que el tiempo de la operatividad en nuestra profesión ya se cubrió, nosotros sí tenemos que atender operativamente, tenemos que trabajar de la mano con diferentes profesionales para que las acciones contundentes de relación con los públicos se den armónicamente, pero también debemos hacer parte de los tanques de pensamiento de las organizaciones que están generando las transformaciones para poder atender esas dinámicas que el mundo global nos exige. Para finalizar Ana, dentro de esas investigaciones que ustedes hacen y que están leyendo ese contexto internacional, ¿cómo ve esos retos que debe asumir el profesional de las comunicaciones y las relaciones públicas? ¿Cómo de alguna manera complementar ese perfil para que sea un profesional que esté más a la par de la realidad que se está viviendo? Hay una alta tendencia en buscar posgrados en el área de mercadeo, sí. Es importante, esta tendencia resultó en una de las investigaciones que nosotros realizamos para el año 2014, pero también hay una necesidad para poder ejercer nuevos roles de comprender mejor la dinámica económico-política en nuestro continente y cómo las ciudades empiezan a ser receptoras de la influencia de la inversión extranjera en ciertos sectores de la productividad. Vemos con mucho agrado cuando la ciudad se transforma en su espacio público, pero no consideramos la gentrificación o el desplazamiento de las comunidades que habitualmente vivían en estas zonas que han sido transformadas para que la ciudad tenga otros espacios de desarrollo o para que tenga un mayor atractivo en su imagen para el turismo internacional. Debe haber un equilibrio, debe haber un equilibrio. Nosotros podemos propender a ese equilibrio formándonos más en ciencias políticas, formándonos más en economía, leyendo mejor el entorno, conociendo mejor nuestra cultura y las demandas que nos impone la globalización, pero conociendo profundamente el desarrollo histórico que hemos vivido y poder comprender el momento social, cultural, económico y político que vivimos. ¿Sería entonces ese llamado a hacer esa conciencia social? Sí, indudablemente. Nosotros hacemos parte de la conciencia social de las organizaciones y hacemos parte como intelectuales orgánicos a la luz de los conceptos de Gramsci, pero que podemos contribuir para que socialmente nuestras ciudades tengan un mayor equilibrio. Ana María Suárez, docente e investigadora de la Universidad de Medellín, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias a todos.